Siete de la mañana en punto, a esta hora establecemos ya la conexión con la asambleísta por nuestra provincia, Lucía Plasencia, con ella vamos a conversar en los siguientes minutos a propósito de lo que viene siendo su actuación, la representación para nuestra provincia en la Asamblea Nacional. Hay algunos temas que se consideran polémicos, ciertamente, por ejemplo, su voto para que se otorgue, se apruebe las amnistías para 268 personas el pasado 10 de marzo. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Qué gusto, estimado Ibar, un saludo cordial a la querida provincia de Loja, y es importante, en este caso, a los que nos están viendo por los diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es la explicación que tiene para Loja, para sus votantes, para quienes representan la Asamblea, por su voto, por cómo razonó precisamente el apoyo para la iniciativa de las amnistías para estas personas, para estos ciudadanos? Sí, bueno, usted hace una... dentro de su pregunta me ha hecho una palabra importante, cómo razonó, o en qué me fundamenté. La Asamblea Nacional, debatimos un único informe, estimado Ibar, que presentó la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad, sobre los procesos de amnistía. Tras siete horas de debate y corrigiendo en lo que respecta a la mayor parte de su informe, se aprobó con 99 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. La amnistía no corresponde solamente a protestas sociales, sino a tres subgrupos, más entre ellos los defensores de la naturaleza, defensores de territorio, justicia indígena. Solo en la provincia de Loja, y hay que mencionarlo, había cerca de 17, cerca de 20 casos injustos, casi ninguno relacionado con el paro, pero sí por otras causas en las que recaían penas, por ejemplo, por defender el agua. Entre ellos había decenas de familias preocupadas por la situación de orfandad legal y emocional, como consecuencia de la criminalización de la lucha social. La mayoría, con temor que sus familiares tal vez corran con la misma suerte. Ustedes recordarán de un luchador social, Víctor Guayas, un defensor del agua, a quien asesinaron en los motines de noviembre del 2021, cuando estaba a punto de salir en libertad. Este 10% en el que no estamos de acuerdo, por eso entiendo la pregunta, por eso entiendo también la preocupación, este 10% que no estamos de acuerdo, están libres. No puede afectar a más del 90% que sí son luchadores inocentes y que su mayoría sí están en las cárceles, puesto de que no se aprobara este informe, tendría que esperar dos años más y un mínimo de 90 votos para tratarse este informe, teniendo por su vida durante todo este tiempo. Ahí están nuestros luchadores por la indefensa del agua de Guayas, está Jovita Urijoma, Ángel Tulina, Javier Ramírez, entre otros luchadores. Usted, Ibar, sabe que siempre he estado en defensa. De hecho, yo he sido parte del Consejo de Defensores de Derechos Humanos y Naturaleza y conozco de cerca esta situación y siempre estaré apoyando a la mayoría de los activistas sociales. ¿Y usted que no había, que no tenía, usted y el resto de asambleístas se votaron en esa forma, no tenían otra alternativa? Así es, así es. Usted, estimado Ibar, ciudadanía, en la Asamblea Nacional es con votos. Si no se tiene los votos, difícilmente puede aprobarse o pasar una moción. Se conversó hasta altas horas de la noche, ya cerca de las dos de la mañana, en poder ingresar a otra moción en la que se pueda votar por bloques, por procesos, que eso era lo ideal. Que eso estábamos, al menos yo estaba insistiendo que se pueda presentar, pero no había los votos. Ahí hay que nosotros mirar quiénes tienen la mayoría en este caso de votación. Yo no lo voy a mencionar. O sea, se negoció y se condicionó, para ser más claro. Yo no lo llamaría, se condicionó más bien el informe, solamente se debatió con un solo informe de esta comisión y por ese informe se votó. Así que, estimado Ibar, la situación en la que nos vimos en ese momento, era de que si ese 10%, o por ese 10%, se quedarían presos los luchadores sociales, los más de 200 luchadores sociales. Así que esa fue mi votación y esa es la razón en la que yo acudí, en la que yo puse ese voto a favor. Claro, hay que mencionar que quienes votaron en contra jamás conocerán de la lucha social, jamás conocerán de la exigencia de los derechos. A diferencia de lo que sí hemos estado nosotros actuando con coherencia, estimado Ibarra. Yo decía, se negoció y se condicionó por la parte de UNES, para que, por ejemplo, se incluya en la amnistía a la prefecta de Pichincha Pavón, a Virgilio Hernández y personas así. En la comisión, esto es, hay que mencionar que en la comisión, en la comisión que presentó este único informe, ya lo que uno hace es analizarlo dentro de la sesión de pleno y se vota por la única moción que ha hecho, estimado Ibarra. Y así se dio, así se dio, por eso hay que tener ya las próximas elecciones, que este grupo no tenga mayoría en ningún espacio de decisión política. Ahora, el tema también viene de un proceso largo, no es que el pasado 9, 10 de marzo concluía. El tema se viene hablando y se viene negociando, tratando, conversando desde hace mucho tiempo. Se hablaba de que desde Creo, inclusive, se iba a presentar, estaba lista supuestamente, una moción para tratar justamente por grupos. Eso finalmente no ocurrió. Así es, así es, no, entendía que tenía en vista la moción, pero al final no la presentaron. Insisto, aquí es cuestión de votos, estimado Ibarra, que sin la mayoría de votación, que nosotros necesitábamos 92 votos para que pase una moción como esta, y no se la tenía, y tampoco el bloque de credo no la presentó. Entonces, por lo tanto, pues, se votó por el único informe que presentó en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Ahora vamos a las consecuencias y la reacción de la ciudadanía frente a lo que ustedes decidieron como asamblea, otorgar la amnistía. Hay quienes cuestionan, censuran duramente lo que se resolvió. Por ejemplo, en el caso de Quito, hay sectores ciudadanos que buscan que aquello se eche abajo, incluso hablan de que se los sancione a ustedes vía revocatoria del mandato. Sí, cada quien es responsable de su accionario, respondo por la provincia de Loja, yo respondo por mis acciones. Entonces, tal vez así que también, entonces, se tendría que ver quienes votaron en contra de la, en esta semana misma, en contra del alza de suelo por los educadores, por los maestros. También se tendría que ver. Hay gente descontenta también con eso. Tendría que prestar la revocatoria a los asambleces que votaron en contra. En todo caso, hay que esperar, y es la de que esperar, entiendo, el descontento de la gente. Y así que yo he fundamentado mi votación. La gente que en Quito, por ejemplo, dicen que todo lo que se hizo en la capital se dejó destruyéndose, perjudicó a personas, a emprendedores, de alguna manera no pesó en la decisión de ustedes. ¿Qué les diría a estas personas? Bueno, es lamentable lo que sucedió en la ciudad de Quito, pero aquí sobrepresa también el tema de las personas, de los inocentes, en las cárceles. Sé que es usted que ese grupo, ese 10% no estaba en las cárceles. Es por eso que también se fundamentó de esta manera, o se razonó la votación. Yo sí, me solidarizo con estas personas en Quito, pero pienso que las personas, los seres humanos, o personas inocentes, están en la cárcel, incluso por, como yo decía, la orfandad de justicia que está en nuestro país. Pero no es un precedente funesto lo que acaba de ocurrir, que personas que, por ejemplo, hayan protagonizado ese tipo de hechos, se escuden, se mezclen entre personas que usted, por ejemplo, relata serían inocentes, pues se mezclen y obtengan ese tipo de beneficios. Para el futuro podría volver a ocurrir y así, históricamente, podríamos ir teniendo referentes de ese tipo. Sí, ojalá, ojalá no suceda, ojalá que no se mezcle y que se pueda, o que tengamos que, en otras ocasiones, sacar o librar a estas personas que sí cometieron estos actos injustos para Quito. Pero va más allá, estimado Hilbert, en que no se tenga este grupo de mayoría en la Asamblea Nacional, ahí es donde se votan o se dan ese tipo de agnostías. Eso es lo que más nosotros debemos cuidar como ciudadanos, sin que estos grupos que apoyan a estos actos, o que cometieron estos actos, no estén en su mayoría, para que no podamos nosotros tener que votar o sacar por, o que se una a este grupo de inocentes. ¿Pero qué garantiza que aquello no se vuelva a repetir, asambleísta? Como yo les dejo diciendo... Porque con el peso de los votos, a la final, en ese país puede ocurrir cualquier cosa, y la evidencia está allí. La idea es que en las próximas elecciones, en que se vengan, que no se dé la mayoría, o que no se vote por este sector, como se ha venido dando, para que no suceda eso en la Asamblea Nacional. Eso debe ser también parte de la, como ciudadanos, nosotros, mirar, a quién damos el voto. Bueno, por este tipo de hechos, hay amenaza que se cierne sobre la Asamblea. Dicen el gobierno, el presidente estaría pensando en lo de la muerte cruzada. ¿Qué opina usted al respecto? ¿De que todos se vayan a su casa? Así, bueno, dentro de nuestra Constitución tenemos el artículo 148, donde hay algunas causales, donde si se cumplen esas causales, pues tendrá que el presidente tomar esa acción. Pero, hasta el momento, pienso que se está dando la gobernabilidad al país. Por ejemplo, uno de los causales de lo que menciona dentro del artículo 148 de nuestra Constitución, dice que, por ejemplo, el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrojado funciones que no lo cumplen constitucionalmente, previo dictamen favorable a la Corte Constitucional, o de forma reiterada y justificada, o sumir la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y la conmoción interna, cosa que hasta el momento no se está cumpliendo con estas causales. Así que hay que esperar, hay que esperar, estimado Ilva, en esta decisión que tome el presidente. Hay quienes dicen también, podría sumarse a estos hechos lo que ocurra con la ley de inversiones, si es que el comportamiento de la Asamblea no sería, o no pudiera ser el ideal, allí sí podría ocurrir algo parecido. Sí, así como está la ley de inversiones, lamentablemente no puede pasar, por eso es justamente hoy en la mañana y en la tarde hay sesión de comisión de desarrollo económico donde estaré también yo presente para aportar a este proyecto de ley que hay que ir analizando por sus extensos articulados. Hay que tener cuidado en cómo está dada en este momento la ley para la atracción de inversiones y en su primera parte busca institucionalizar la intención de oficialismo, de ceder a la facultad para planificar, construir, operar, mantener todo tipo de infraestructura, bienes y servicios públicos ante entes privados. Hay que tener cuidado porque al decir gestión o al hacer el análisis del proyecto de la ley de atracción de inversiones, habla de una gestión delegada y asociaciones públicas privadas. Aquí hay la pregunta, un feminismo para privatizaciones, hay que tener cuidado. A mí sí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se habla de, en su artículo 3.16 de la Constitución, se especifica que se podría o se podrá delegar la participación en los servicios públicos y sectores estratégicos únicamente a empresas mixtas en las cuales el Estado maneja la mayoría accionada. La ley sólo menciona la participación de actores privados y no hace referencia a la distribución de la participación accionaria. Aquí hay que tener cuidado, por eso es que estaré presente también para recibir y hacer observaciones a esta ley que nos ha hecho llegar el Ejecutivo. Así como está, insisto, estimado Irán, no puede pasar. Tenemos que seguirla revisando y hacer observaciones pertinentes en lo que refiere a lo que es las zonas fronterizas. Habla del Ejecutivo de sedes, habla de zonas fronterizas, pero no hay una especificación en estos temas. ¿Considera usted que hay intención de impulsar, si no únicamente asociaciones público-privadas, concesiones de impulsar procesos de privatización per se? En eso, según lo que está la ley, es sobre lo que nosotros estamos analizando. Ojalá se pueda recoger todas las observaciones que se han venido haciendo en la comisión. Hay otros asambleístas que han podido también estar presentes en esta comisión y hacer las observaciones pertinentes. De mi parte, insisto, Irán y Ciudadanía tengan la seguridad que estaré vigilante, que sea el beneficio para lo que es las zonas fronterizas o para las familias ecuatorianas. Finalmente, asambleísta, una reacción suya, se supone que esta noche, al menos ese es el anuncio, el presidente de la República hará pronunciamiento en torno a lo que aprobó la Asamblea, la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. ¿Qué espera usted como asambleísta? Espero que se cumpla con lo que es el mandato de la Constitución. De mi parte, he participado en la Comisión de Justicia y Instructura del Estado, haciendo observaciones a esta ley. Se hablaba de tres elementos que la Constitución mandó a consultar también a la Asamblea Nacional, o que nosotros tornemos, también pongamos reglas a esta propuesta de ley. Y esperemos que se cumpla con el mandato de la Constitución, esperemos que se cumpla con la que se aprobó ya en la Asamblea Nacional. Eso estamos esperando de parte del Ejecutivo, que es lo que le corresponde. Hay que recordar a la ciudadanía que la Asamblea Nacional aprueba leyes, establecen normativas, pero quien las ejecuta mediante políticas públicas en las diferentes carteras de Estado es el Ejecutivo. Gracias, asambleísta, por ser parte de esta entrevista. Gracias a usted, Iba. Un saludo cordial a la ciudadanía. Siete con dieciséis minutos. La asambleísta Lucía Plasencia ha conversado con nosotros esta mañana en el Mundo Audición. Ella, en resumen, dice que ha cumplido con su deber, cuando... con su voto. Y el de noventa y ocho asambleístas más se aprobó amnistías para doscientas sesenta y ocho personas, entre ellas sesenta, que participaron en los hechos de octubre de dos mil diecinueve. Entre ellos, Paola Pavón, Virgilio Hernández, rostros visibles de la Revolución Ciudadana. Siete diecisiete, nos vamos a la pausa, con imagen del momento del aterrizaje del avión de aero regional. Este aterrizaje se produjo a las siete de la mañana con cinco minutos. Es imagen.